Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, está en la línea. Doctora Loza, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Doctora Loza, sobre la intervención solicitada por José Domingo Pérez y autorizada por Richard Concepción Carguancho al estudio del doctor Arsenio Oree, el estudio Oree Guardia. En verdad, esta es una situación sumamente preocupante y cuando no indignante de cómo se están llevando a cabo todos estos actos, Nicolás. Es mi punto de vista, es mi opinión. Considero que aquí ya se están rebasando todos los límites y se vienen afectando acá además los derechos fundamentales del debido proceso. Lo he venido denunciando desde un inicio, incluso ahora a mí, se pretende involucrarme y desprestigiéndome y queriendo forzadamente involucrarme en actos ilícitos imaginarios que jamás se han dado. Y lo cual sí, en verdad, alzo mi voz de protesta en ese sentido. Es una situación que, en verdad, no es de agrado para nadie. Los abogados defensores cumplimos una misión en la sociedad, que es defender los intereses que nos decofían a nosotros, representándonos en los procesos judiciales o en cualquier tipo de procedimiento. Y no se puede permitir este tipo de invasiones a lo que es, en verdad, el derecho de defensa. Pero de lo que se está discutiendo acá no es el... O sea, no han ido a, digamos, allanar y llevarse documentos que puedan comprometer la confidencialidad que debe existir entre el abogado y su cliente, sino para determinar algo muy específico. Si personas que han sido señaladas por testigos y por presuntos falsos aportantes, que han recibido una asesoría, ¿no es cierto?, que ha incluido la presión para que emita un determinado tipo de declaración. O sea, era importante establecer si ese vínculo realmente había ocurrido. Y es una diligencia absolutamente razonable. Así se trata de un estudio de abogados o un estudio de contabilidad. Sin lugar a dudas, Nicolás, pero si ese era el punto, ¿por qué no llamar a las personas que habrían sido sindicadas como tales a una investigación, a tomar su declaración? Y si no, ¿por qué entonces ir directamente a allanar e incautar un estudio de abogados? Es que esa era la duda. Bueno, porque han considerado que era el procedimiento más adecuado, porque hay un problema de confianza. ¿Es cierto?, que si esa información va a ser entregada o no. Es decir, si llegan a la casa, por ejemplo, de Jaime Yoshiyama, y hay una caja que dice juicio de los cocteles y no hay ningún papel, y hay una computadora en la maletera de un carro tratando de ser sacado de la casa. O sea, es razonable que el fiscal presuma que hay la intención de ocultar información. Es que puede presumir muchas cosas. Yo recuerdo que el abogado del señor Yoshiyama explicó claramente que en ese caso no se trataba de querer sacar invícitamente o individuamente una computadora, sino más bien fuera cuñada el señor Yoshiyama quien advirtió que en la maletera de su carro había una computadora que estaba yendo a mantenimiento. No es que lo encontró la fiscalía, la propia familia del señor Yoshiyama le dijo, bueno, hay algo más que revisar, sí, acá esto. Ya, pero Carlos Caro, que es un penalista experimentado, nos ha dicho que en realidad en el procedimiento del día de ayer no hay ninguna violación a la ley y que los abogados no tienen, como ninguna otra profesión, una protección con respecto a este tipo de procedimientos, ¿no? Además ha seguido, es decir, el fiscal lo solicita, el juez lo autoriza y se realiza con todo respeto y específicamente con respecto al asunto que se va a buscar. Pero es que ahí vamos nuevamente al punto que es materia de allanamiento. Yo respeto mucho la opinión del doctor Carlos Caro, a quien conozco por demás, pero he leído también opiniones en contra de la herida que ha dictado el magistrado requerimiento del fiscal. Entonces, no rescatemos solamente una opinión de uno de los abogados del medio. Hay muchas opiniones y he leído muchas que en verdad están en contra de lo que ha sucedido el día de ayer y lo que viene sucediendo. Ahora, un colaborador eficaz, testigo protegido, se supone que le ha declarado, y esto es lo que explica lo de ayer a José Domingo Pérez, que el abogado del estudio de guardia, Edwin, Edward, perdón, García Navarro, reclutó a otros abogados para asistir a los falsos aportantes para que mientan ante las autoridades. Según las declaraciones, entonces, lo que habría que establecer es si esos abogados efectivamente fueron contratados por el estudio de ORE y si hay documentos en los archivos administrativos y contables de esos hechos, y aparentemente es lo que han encontrado. Miren, Nicolás, hay dos puntos que hay que marcar aquí. Uno, el haber referenciado o recomendado a abogados, y el otro punto, que es lo que en todo caso se estaría diciendo aquí y que debiera ser investigado, es que si hubo o no un direccionamiento para que declaren falsamente determinados testigos. Pueden haber encontrado lo primero, que no tiene nada de ilícito ni de regular. No sé qué habrán encontrado en el allanamiento del estudio de ORE, no sé a qué hora acabó o cuándo acabó, si es que ya acabó a esta hora. No tengo la menor idea. Pero sobre lo segundo, habrían otros medios de investigación que tendrían que haberse realizado previamente. Insisto, es algo que yo vengo reclamando desde un inicio, Nicolás. Por el solo dicho de un testigo protegido, no basta sindicar y desde luego ya manchar la honra y el nombre de muchas personas. Aquí se está actuando, considero yo, de manera arbitraria, con el solo dicho de un testigo, en involucrar, detener y mandar a prisión a ciudadanos. Es que resulta razonable cuando dices, o sea, una persona que no tiene de ninguna manera la capacidad de acceder a los servicios de abogados de un estudio tan importante y con tarifas tan elevadas como el de Arsenio ORE, ¿no es cierto? Que le sirve de abogado a un testigo y que inducen a ese testigo a dar una declaración que falsea la realidad, la interrogante, y que le pagó el señor Jorge Yoshiyama según su propia declaración. Entonces, tú tienes que seguir la cadena, porque no estás hablando de un abogado que está ejerciendo la profesión, que está induciendo a una persona a decir algo falso. Pero ahí vamos, es lo que se mencionó, Nicolás. Yo estoy segura que el doctor García y los abogados del estudio ORE van a aclarar definitivamente este punto, porque yo aquí estoy diferenciando dos aspectos o dos momentos. Un primer momento marcado por, según se lee, la resolución judicial que habrían recomendado o convocado abogados para que asesoren, y el otro, que sí tendría, en todo caso, que es el del cual se está basando la fiscalía, es supuestamente de haber direccionado para que declaren falsamente determinadas personas. Y eso, en verdad, es bastante cuestionable. Ya, pero sí, pero si se acreditara que esto ha ocurrido, es decir, que sí se presionó, o sea, se indujo a los testigos a dar versiones falsas. Usted trabajó también en ese estudio cuando ocurrieron estos hechos, ¿no es cierto? Porque hay una... No, 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 yo he trabajado y tengo los mejores recuerdos de mi carrera profesional. He trabajado desde el 97 al 2005 como practicante y luego como abogada en el estudio ORE Guardia. En verdad, para mí ha sido una de las mejores placas en los que he podido trabajar y he aprendido bastante. Siempre agradecida a las enseñanzas del maestro Atene ORE, y en verdad sí me llama y me preocupa mucho lo que viene sucediendo hoy en día con su estudio, que se vea involucrado en estos actos, y estoy segura que esto se va a aclarar definitivamente, Nicolás. Yo no trabajo en el estudio ORE desde hace 12 años, yo ya litigo y de manera independiente. Yo le agradezco mucho a la doctora Yulena Loza, abogada de Keiko Fujimori, por atender nuestro llamado. Muy buenos días, doctora Loza, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Vamos a la pausa, regresamos con más, esto es exitosa, la radio del Perú. Vamos a tratar de comunicarnos con el general Lavalle, el nuevo comandante general de la policía, para hablar del incidente gravísimo que terminó con la muerte de dos policías y un delincuente. ¡Regresamos!